¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Bueno, os voy a traer un mazo que el otro día estábamos en directo, no sabía qué jugar, el día de los nerfeos, e hice una encuesta y el mazo más votado fue Cazador Secretos. Estuve probando varias listas, como podéis ver, aquí estuvimos probando tres, y la que más me gustó, la que más me convenció, la que mejor resultado me dio, fue realmente Cazador Highlander con el pack de secretos. Os recuerdo que esta carta ha entrado nueva en este miniset, el producto 9, 5 de mana, 4, 4, robot y bestia. Grito de batalla, vuelves a lanzar todos los secretos amistosos que se hayan activado en esta partida. Esta carta es muy, muy, muy buena, ¿vale? Os adelanto que es muy buena, pero en sí el mazo, en sí Cazador, no se siente ahora mismo muy fuerte, no se siente muy fuerte, no se siente muy roto, llamadlo como queráis, pero al final, según ha ido pasando el tiempo con el tema del típico meme de le cae un nerf a Cazador por parche, la verdad es que se ha quedado sin más, hace sus cosas, es decir, te cumple, pero no podemos decir que ahora mismo esté fortísimo. Aún así, vamos a probarlo, he hecho con producto nuevo, tenemos un montón de secretos, significado oculto, trampa de hielo, trampa explosiva y trampa para ratas. El nuevo secreto, por ejemplo, esta versión no lo lleva, la sección de rebajas, porque yo creo que con este, por norma general, lo que vas a robar es un arma y luego un esbirro o un hechizo, ¿vale? Vas a robar dos cartas, en principio vas a robar un arma o un esbirro o un hechizo. Entonces, no te merece la pena llevarlo porque puedes descubrirlo, ¿de dónde? De las trampas de los titanes o de la armónica solista, que te descubre y lanza un secreto. Y luego, si te lo vuelves a activar el producto 9, no quieres que te active la sección de rebajas por eso, porque solo vas a robar una carta, porque llevamos simplemente dos armas. El mando inalámbrico y, por supuesto, el arco de cuerda estelar, que es la carta que tiene sinergias con los secretos. Esta variante, al menos este mazo, yo lo he visto bastante agresivo, comparado con otros Highlander que hay, que van más a pura codicia, que sigue con el huevito este, o sorpresa, de sacar muchas bestias, portatruenos, corazón de dos de espina... Este mazo se olvida de todo eso y es un poco más agresivo, ¿de acuerdo? Llamo a la cantante disfrazada, que nos va a ir filtrando los secretos, que está bastante bien. Música manto espina, rastrear, serpientes hilosas, un poquito de uno a uno más o menos sólido. Esto ahora lo comentaremos. Temblores vivificantes, que también está bastante bien. Todo esto, los hechizos baratitos y los hechizos baratos, lo vamos a combinar con el monta, y a pesar de estar nerfeada, sigue siendo una carta decente. No es tan buena como antes, pero bueno, puede pillar un poco por sorpresa, y sobre todo contra mazos como Guerrero, el tema de los últimos alientos siempre le ha hecho muchísimo daño. Turno dos, llevamos el águila ratonera, nos potencia un poquito la mano, nos filtra a las bestias, que tampoco llevamos muchas, está bastante bien. Compis acolchados, esta carta sí que es muy buena. Mando inalámbrico, pues bueno, un poquito con el monta, está decente y tenemos que llevar armas para intentar filtrarlas con el secreto, así que se te cumple. Neofita del culto, intentar parar a los magos, a los druidas búhos, incluso a un jugador de manera defensiva, quitando la camorra, o evitando la camorra en turno cinco del guerrero, un poco así. Observador de mitos, igual, bastante agresivo, aquí están todos los secretos, en el coste dos. Luego llevamos también Observador de misterios, que también tiene sinergia con el producto nueve, ya que te lanzan dos secretos aleatorios. Si alguno de esos secretos se revela, el producto nueve puede repetírtelo. Si no se revelan, no cuentan como que los hayas jugado, o sea, no se activaría el grito de batalla de esta carta. Aún así, bueno, ahora mismo solo hay dos clases con secretos, que son Cazador y Mago. Los de Mago tampoco son muy buenos, así que en principio lo que más nos interesa son los de Cazador, pero yo qué sé, si te salen unas runas explosivas, te sale un contrahechizo y se activa, pues bueno, y la carta en sí está bien. O sea, no es la hostia, pero te cumple, muchas veces el rival no va a querer hacer nada por miedo a activártelos, entonces está bien. Arample altavoces, por supuesto también lo llevamos para ese tipo de combos. Pocic, que en sinergias un poco así agresivas y de tokens, tiene muy bien. Eldurin, porque somos Highlander, junto a Reno, producto nueve, Agramar, Llamos, Elta, que da igual, ahora lo explicaré también. Señor Mucla, Implash, Reno, y por último el Ciliax, que se reduce su coste y tiene robo de vida, embestir y todo eso. Este mazo lo estoy explorando, lo he dicho hace un par de días, y quedamos 4-1. O sea, podemos decir, joder, qué guapo, qué buen score, qué bien nos fue. Pero de esas cuatro victorias, no sé si dos o tres, pero sé que las ganamos por Elta. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin fuelle muy rápido. Al ser Highlander, tampoco tenemos una consistencia muy fuerte de ser agresivos, y al final en mano te quedas sin valor. Entonces, Elta nos dio varias partidas y por eso justo he querido meter el tema del sobre de fauna. Puede venir bien turno 6, turno 7, turno 8, no tenemos cartas en mano, tenemos muy poquitas. Pues oye, a ver si podemos sacar algo y yo qué sé, vamos a intentar probarlo a ver si realmente es tan malo como parece. Entonces lo he querido meter, he quitado la Spellstone esta de 5, no me gusta nada, está muy lenta ahora mismo, tienes que tenerla en mano para cargarla, tienes que jugar el secreto, no te vale la trampa de los titanes, ni te vale la armónica solista. Entonces yo lo siento, somos de tokens, una carta ok, pero personalmente no me gusta, me parece muy lenta para el meta actual. Así que este es el mazo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, y lo he dicho, a ver si sale alguna partida entretenida. Pero antes comentaros que hoy sábado día 25 vamos a estar en directo en el evento que ha hecho Chek creador de contenido, que darle mucho amor porque se lo está currando un montón, ha hecho un evento de qué tan gestonero eres, donde además de hacerme algún tipo de preguntas, conocerlo un poquito más, vamos a hacer unas pruebas, van a hacer unas 12 preguntas, vamos a tener 3 vidas, y va a estar muy entretenido, va a estar muy bien, de verdad, lo vamos a dar hoy en directo a las 7 de la tarde hora española, y no sé, me apetece mucho, somos el primer participante, así que vamos a testear también, vamos un poco como beta tester, pero yo creo que va a estar bastante bien, ya sabéis que Chek es amigo del canal, y lo he dicho, muchas ganas, así que os esperamos, ¿por qué? porque va a estar muy entretenido, lo primero, lleva mucho curro detrás, al final el tema de Hersto y todo eso, pues oye, que la comunidad se apoye y todo eso, mola mucho, de verdad, mola muchísimo, y lo segundo es porque parte del chat, o el chat, va a ser partícipe, de una forma u otra, ya os adelanto, sin poquito spoilers, que va a ser partícipe, y además, el premio, porque tiene un premio, por supuesto, patrocinado por Blizzard, es una precompra, si yo contesto las 12 preguntas, si yo gano, está complicado, mucha presión, pero bueno, lo vamos a intentar, si yo gano, el premio es una precompra, entonces, como yo tengo todas las cartas, esa precompra, la sortearíamos en el chat, entonces, oye, pasaros, sobre todo, darle mucho amor a Cheki, a mí también, hombre, me podéis seguir si queréis, pero bueno, lo vamos a retransmitir en directo, tenéis el enlace al canal de directos en la descripción, y vamos a ver qué tal, a las 7 horas españolas, os espero, aunque posiblemente, cuando estéis viendo esto, media hora después de que estéis viendo esto, yo esté en directo ya, así que bueno, podéis pasaros, ahora sí, vamos a las partidas, vale, pues primer rival, y tenemos a un guerrero, pero lo tengo yo muy claro contra guerreros, sinceramente, contra guerrero, volvemos un poco al típico cazador tokens que había antes, si llenamos un poquito la mesa y tiramos monta, ganamos, si eso no pasa, nos vamos para el lobby, los secretos le pueden dar un poquito por saco también, eso es cierto, pero guerrero además es que sabemos cuál es, luego se juega guerrero highlander, me sorprendería que Blue Roguel lo haga de otra forma, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo a ver si podemos ganar, lo importante, pues que no forje, que no forje en turno 2, que no tenga la llama bramante, porque la verdad es que nos hace un poquito destrozo, vamos a jugar esto porque le pueden paranoiar, puede que no juegue a gusto, simplemente por no activar el significado, no le da exactamente igual, es otra opción, pero suele estar bien esa jugada, Delta con Reno, pues no nos gusta, porque esto hasta el Reno lo queremos tirar casi siempre, según la mano que tengamos, si solo tenemos Reno, tiramos Delta sin problema, pero Reno sí que suele ser importante, suele ser una máquina de valor bastante fuerte, siguiente turno Pocic, en turno 4 siempre está muy bien, y una pena que es explosiva el secreto que hemos robado, cualquiera de los otros nos hubiese venido muy bien, no lleva a caer en el anzuelo esta lista, significado oculto, trampa de hielo, explosiva y rata, me sorprende lo de la explosiva, no estoy yo muy convencido de que la explosiva sea el mejor secreto a llevar ahora mismo, pero bueno, no hombre, no al otro, ay, yo que sé, dejo este en sigilo, voy a dejarlo en sigilo, si no me lo puede tratear muy fácil, vamos a ver qué hace, nos está defendiendo, bien lo he dicho, nosotros somos más o menos corte agresivo, y no hemos tenido tampoco una mala salida, doble coste 1, secreto, que sí que es cierto, el secreto es bastante malo, pero, joder, está aguantando con una tontería, con una socia codiciosa, y un este de excavar, vale, no se esperaba, la explosiva es que no se está jugando de, de deck principal, es decir, de llevarlo en tus 30 cartas, es muy, o sea, suele ser muy raro, llevar explosiva, pues a lo mejor sí que tenemos que hacer, el siguiente turno delta, según lo que entre, esto es mucho daño, pero, ahí está sin descontar, y reno, por muy bueno que sea, la cosa está en que no sé cómo hacerlo, si tradear la 4-2 con esto, y el, y el, y poner el pecho, o tradear Pocic, para que salga el 3-3, a tradear Pocic, para que salga el 3-3, supongo, vamos, este enfrentamiento, tiene que ser un poquito complicado, o sea, no estamos haciendo ningún tipo de snowball, ni nada, y entra, monta, este es el hechizo, esta es la carta que queremos, algo jugable, porfa, más armas, vamos a darle cabezazos, o qué, nos han juntado, tres armas que llevamos, supongo que sí, venga, y sí, vamos a dar cabezazo, bueno, robar arma, robar, tampoco está nada mal, está muy lejos de matarle, yo creo, para hacer esto, vamos a robar, sí, con la mano que tenemos, con la mano que tenemos, rampa para patas, ok, sí, si hacemos un poco de tiempo, entre comillas, hasta llegar a Reno, Reno, si juega a Ciliax, nos viene espectacular, le desactivamos el tema del inventor, boom y todo eso, y en principio vamos tirando secretos, el arco va costando menos, cuando se rompa esto, equipamos el arco, tiramos Zelda, el plan lo tenemos, el problema es que el rival juega también, claro, por lo que alguna vez se nos olvida, el rival juega, el rival top tequea, el rival descubre, un tirotormenta, obvio, de las áreas de guerrero, las situaciones que están, o sea, como que tienen un montón de respuestas, para todo, en este momento no lo queremos girar, esto está muy bien, robar, estamos en lo mismo, hemos robado las dos armas, esto nos daría solo una carta, así que es el significado oculto, y trampa de hielo, tiene dos monedas, va a ser trampa congelante, por si Ciliax, no se va a activar, o va a costar mucho que se active, a lo ideal, no va a activar ninguna de las dos, ahora mismo, está cuando tiene las monedas, pero de momento no las va a activar, eso que le doy un excavar más, me da igual, si me da exactamente igual, no, no es, se activa la rata, no, que no tenemos nada que hacer, vamos a robar, arranpe altavoces, no es lo ideal, querido, Ciliax, pues menos, que me voy a equipar esto, si tiene Viper, la tiene, antes que tirar esos cinco manas, que Ciliax se transforme con elta, me da exactamente igual, pero sí que quiero el producto nuevo, intentar sacarle todo el valor, es mucho, esto al final, que te ponga cinco secretos, o que te ponga tres, ya te sirve, pero está bastante bien, quizás sí que tenga que haber pillado, la movida, las rebajas, el secreto nuevo, que es fácil de activar, no lo sé, pues significado oculto, y la rata, puede jugar bastante fácil, alrededor suya, ¿ha jugado una carta solo? es que sí, va a jugar alrededor suya, sí, o sea, se lo puede permitir realmente, ¿no? este me gustaría jugarle, sí, yo creo que tenía que haber ido con elta y punto, yo que sé, ya vamos quitándole chapa, no ganamos nada, realmente aguantándonos el arma, ¿qué va yo? ¿qué te lo con yo? ¿por qué? no sé, no sé, en lista propia supongo, alguna movida así, eso le viene bien, y eso no está mal del todo, buen bicho, buen coste 3, desde luego, señor Mugla gracioso, aquí vamos a ir con, con Reno, por supuesto, qué pena, qué pena, porque eran 4 daños más, y el último fit de arma, así que no lo podemos aguantar, sin problema, lo grave sería, que tuviese el propio Zilia, esto ya sería, si tiene el Zilia, este de, de esquivo, veneno, renacer y todo eso, la relación es a Zunillo, y el TAS nos está quedando bastante muerto, al final, las cartas que estamos robando, son cartas que, de una forma u otra, sí que estamos queriendo jugar, producto 9, calienta que sales, y el TAS nos está quedando, ¿no? y el TAS nos está quedando, y el TAS nos está quedando, en tirar la Viper, a la misma, y me sirve, al final, gasté 3 de mal en tirar la Viper, a que me tire Bran, a que me tire Throne, a que me tire Zilia, y no podría hacer las dos cosas, el mismo, el mismo, la misma jugada, no, no es de hielo, activarme las ratas, y no te cuesta nada, activarme las ratas, y ya está, me activas, tiro yo el producto 9, vale, la carga explosiva, ya la ha gastado, sale las ratas, estupendo, debemos caer en el anzuelo, se cura mucho, eso sí, para que veáis la comparación, no le matábamos, eran 19, 5, 24, 26, y exactamente, no sé la vida que tenía, pero para que veáis el por saco, quedan el tema de los secretos, no estoy muy convencido, de cómo lo han jugado, el tema Delta, quizás tengamos que haberlo, jugado antes, pero bueno, si ganamos, punto, y ya está, eso es lo único que pedimos, ganar, los misplays, no existen si ganamos, vamos a la siguiente, vale, y nos toca contra un DK, DK lo que más está jugando es, Rainbow Control, juraría, si no, no recuerdo que hay ningún otro DK, por ahí, por ahí que esté bien, Monta me tienta mucho, a quedármelo, pero sí que es cierto, que DK te controla muy en la mesa, y puede que tenga el hechizo, este del profanar y tal, y compis acolchados, como coste 2, tampoco es lo que queremos, entonces voy a quitarme todo esto, si no te hace turno 1, él, sería lo ideal, joder, otra vez, otra vez, el tacón reno, en serio, qué os pasa, pero si no hace turno 1, ¿qué vamos a hacer esto? Turno 2, él siempre quiere hacer algo, aunque sea poder de héroe, y si no lo hace, ya salimos ganando, así de primeras, no me apetece, llego tarde a reino, pero no me apetece regalarle esto, víctimas de la mina, es un cartonazo, trampa para ratas, ahora mismo, no se va a activar, llegamos con esto, y si lleva el embolsacuerpos, pues, lo diré, Highlander, o es Hambuff, vale, que la lista que os traje yo el otro día, ya valen bolsacuerpos, y vimos que no, que no era muy rentable del todo, entonces seguramente vaya por ahí, esto al menos es un 2-2, ya trae algo más, y ahora mismo hemos activado, el significado oculto, esto va a costar mucho, la explosiva sí que renta, y eso no lo puedo parar, armónica solista, es ok, supongo que mejor que hacer esto y esto, vamos a robar, ahora sí que quiero robar, y no, no parece que sea Hambuff de momento, o sea, bueno, sí, estas cartas se pueden llevar perfectamente, al principio, esto se activa, arma y bicho, qué lástima, el Mukla 6, esto le va a dar un montonazo de vida, qué molesto, tío, es este bicho, pero molesto, el Durin, cumple, supongo, ay, no se me queda bien nada, me pregunto, o sea, el Durin no está mal, sí, por el simple hecho de, de que quiero el siguiente turno, máxima comodidad, para tirar Mukla, la Mukla, la única forma que te castiga, es que el rival tenga, tenga mesa, claro que me refiero, que tú te tires esto, y los plátanos, tengan impacto directo, con esto, a ver si con el Durin, puedo tradear lo que juegue, con esto, tradear el, fauce cigarras, y dejarle a mesa vacía, que no tiene pinta, por cierto, no nos lleve, que mole, ya, yo sé, sensación de, de que va, cinco turnos, por delante mía, monta, no sirve de nada, querido, es una sensación, de que lleva, cinco turnos, delante mía, esto mola, realmente, va a quemarse dos cartas, vale, va con el arma nueva, curioso, no sé exactamente, cuál es la lista, del rival, es rainbow, obviamente es rainbow, entiendo que, la cultura radical, ahora mismo, no se está jugando, ha nerfeado paladín, flood, que lo llevas principalmente, para eso, yo no sé, y highlander, no es porque lleva, doble golpe de escarcha, y doble espumadera, que me va a empezar, a partir la cara, por cierto, ay, pues fue bonito, mientras duró, no sé, no sé si hemos tenido, mala salida, lo que sea, pero, se nos ha atascado, el 28 de las narices, y, no considero, que hayamos tenido, mucha respuesta, en ningún momento, aquí tenemos, que tradear, que tiene 40 de narices, no, no, nos mata siempre, necesitaría jugar esto, para intentar amenazar, el siguiente turno, no sé, ha sido raro, ha sido eso, como que no, no hemos entrado, en la partida, sí que es cierto, que ha tenido, el coste 1, víctimas de la mina, y bueno, le da los platanitos, está perdido, pega con 2, o le das el último plátano, chico listo, o sea, eso, ha tenido, ha tenido el coste 1, el víctimas de la mina, te compra todo el maldito early, quizás me he equivocado yo, coineando, no lo sé, pero bueno, sin más, veáis un poco también, el mazo, que es un sí pero no, yo creo que lo dejaría, en un sí pero no, venga, vamos al siguiente rival, vale, y nos toca contra, sacerdote, no, pone muy triste, jugar con sacerdote, pero venga, turno 4, es ok, ciliax no lo quitamos, significado oculto, turno 2 me gusta, tenemos muchísimos costes 1, y costes 2, a costes 2, ya no necesitamos, porque este es el mejor, y costes 3, tenemos armónica, y observador, así que a pesar, de que no salgamos tan agro, yo creo que me lo voy a quedar, ahora mismo no me interesa, es querido, y temblores, pues cumple, turno 2, turno 3, y vamos con eso, hay que sacerdote, pero ahora mismo, lo que más está jugando, es control, Tazarimi, por lo que sea, nos está jugando, y definitivamente, mazo de control, vamos a ver, qué podemos hacer, pero, me da mucha rabia, Highlander, se hace Highlander control, yo lo siento, pero, no puedo, es que no puedo, es que es algo, que no quiero jugar, simplemente, vale, les suda las pelotas, yo, me juega, me juega, cazador turno 2, un secreto, y estoy significado oculto, voy a intentar hacer esto, voy a intentar, y siempre significado oculto, por norma general, y a los rivales, tanto al guerrero de antes, como a este, les suda las pelotas, completamente, yo, voy a hacer cosas, si tiene Nova, pues bueno, tiene Nova, Highlander, y lo tiene, yo que sé, si no la tiene, pues me tengo mucha presión, Nova, se van volando, este dragones, no debería llevarlo, y creo que no hay ningún área, así tampoco muy baratito, que se diga, o no, no debería haberlo, si no tiene Nova, ahora y conseguimos colar Pocic, él está en un problema, porque ya tenemos la mesa suficiente, para meter presión, él tiene que limpiar mesa, y además tiene los dos robotitos, o podríamos tirar ampli altavoces, puede ser otra opción, no, me iría por Pocic, supongo, no es High, vigilante, es control, punto, ok, vale, pues aquí sí que ha entrado, con Pocic, ¿sacer control? ¿sacer ladrón? ¿puede ser el sacerdote? no creo, hay un sacerdote este, que era como el de, no recuerdo como se llama el hechizo, este de tres, que te transforma los esbirros, en otros esbirros, que cuestan más, pero mantiene el coste, y todo eso, sé que hace un tiempo existía, en plan meme, de hecho lo subí al canal, un mazo así, que lleva este tipo de cartas, simplemente porque eran cartas, que te daban otras cartas, lo de siempre, pero me sorprende, vamos a ir con esto, sí, trampa y hielo teniendo la moneda, no me gusta, trampa para ratas, trampa para ratas, está bien, y congelante no está del todo mal, careranzuelos graciosos, significado oculto, que es lo ideal, pero realmente queremos, esto tirarlo cuanto antes, hemos activado ya un significado oculto, entonces vamos con la congelante, yo que sé, esto lo traeamos, puede que eres, la trampa y hielo, por norma general, la quieres testear con la moneda, el robotito 3-3, pues lo tirarás cuanto puedas, tiene muchas cartas, por lo que mugla está bien, el siguiente turno, vamos a ver, traemos un poco las sensaciones, que le estamos haciendo, la contraria, la que nos ha hecho antes, es a nosotros el de K, es la que le estamos haciendo nosotros, que simplemente, a puro curvar un poquito, le estamos ganando muy fácil la mesa, que sacerdote, dentro del K es normal, lo que más sorprendido, es que de K no lo hiciese a nosotros, pero bueno, el hechizo de 2, el hechizo de 2, el víctimas de la mina, es demasiado bueno, esa carta, es muy, 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 muy buena, tira otra cosita, venga, venga va, dale, él tiene que saber, o sea, él ya sabe que es trampa para ratas, fíjese, el trampa para ratas es explosiva, ok, le da exactamente igual, me parece perfecto, no sé cuál era tu plan querido, pero, vale, esa lira tiene que morir, obvio, ¿no? ¿Cuánto daño tenemos? Tenemos 10, 13, 15, ¿forma de hacer más daño? No, vamos con Mucla, desconozco ahora mismo, la interacción de Pocic, o sea, sí, de Pocic, con, con la trampa congelante, no sé si los devuelve o no, porque sé que Pocic tiene como una interacción rara, es decir, si tú haces Pocic, paso las sombras Pocic, como que cada Pocic va con sus dos robots, es decir, si tú, por mucho que le metieses cuatro robots en mano, solo serían los del grito de batalla, entonces no lo sé cómo contaría, si lo sabéis, oye, pues decídmelo, pero sé que hay interacciones un poco raras con eso, pero bueno, vale, no sé cuál era el mazo del rival, regalo de Anduin, curioso, sin más, venga, vamos a buscar un último rival, vale, y último rival tenemos un mago, vale, magos seguramente sean mago hechizos, no creo que me salga el mago, el mago del otro día, el de, bueno, diría, el de, el espectáculo de luces, coño, vale, cantante disfrazada turno uno, está muy guay, turno dos, quiero tirar un secreto, pero no quiero que sea trampa para ratas, te quitaría la explosiva yo a este mazo, sinceramente, viendo un poco cómo está, quizá la explosiva era, un poco enfocado a brujo, y esta carta, es que mago hechizos nos limpia demasiado bien, tiene ola de calor, tiene lavería, venga, no, cantante disfrazada, turno dos, el secreto que nos dé, si no tenemos otra cosa, neofita puede, puede no estar mal, puede ser interesante, y coste nueve y coste diez, justo lo que quería, trampa y hielo, bueno, el mejor es el significado oculto, de hecho yo diría, que me lo quedo de mano inicial, el significado oculto, ok, esto se va a activar entonces, en algo interesante, el problema es que no tenemos, mucho más que hacer, algo porfa, la explosiva no se va a activar, voy a jugar por hacer algo, pero es que no se va a activar, si se activa la explosiva, es que estamos jodidos, en resumen, significado oculto, todo está bien, voy a hacer neofita, para que no haga el turno, el turno cuatro, de poner mesa, supongo, pero la mano es, el reno, yo creo en todas las partidas, lo he tenido de mano inicial, no sé por qué tengo esa impresión, no me lo activa, voy a hacerlo así, voy a intentar, un poco el mana, curvarlo, pero somos un mazo, bastante de curva, y bastante horrible esto, bastante horrible, la mano en general, lo demás, Ciliac, si es que no hace nada, Ciliac, en este enfrentamiento, si es que el rival, no nos pone mesa, tiene un significado oculto, el señor Mukla está gracioso, por no decir que está muy bien, no nos vamos a engañar, además, lo bueno del señor Mukla, es que le, se puede tirar reverberaciones, y quitárselo muy fácil, pero le fastidio, el hechizo de 5, el de robar, al tener tanta mano, y él no suele tener espirros, ¿vale? vale, vale, me activa, el significado oculto, ¿veis? A él, le interesa quitarse cartas, o sea, quiere potenciarme esto, porque él quiere robar, la carta en otro contexto, estaría muy guay, pues sí que ha fastidiado, ¿sí? A Mukla es muy bueno por eso, porque además, le hemos conseguido retrasar, más o menos, con el secreto, la neofita, le hemos retrasado, el coste 5, y la carta rota de mago hechizos, es el hechizo de 5, te roba 3 cartas, se la das cuenta, pero él le ha fastidiado mucho el Mukla, porque él no suele tener muchos esbirros, también es cierto que no ha salido, la salida rota de turno 2, turno 2 arma, turno 3, turno 4 hechizo, pero bueno, no lo pueden tener siempre, vale, pues me parece buen cierre para el final, para la partida, hemos atracado un poquito, así que vamos a darle una moraleja a toda esta historia, vale, sí, he dicho que íbamos a terminar el vídeo ya, pero es que me estoy dando cuenta que no hemos probado el sobre, entonces quiero a ver si en alguna partida, bueno, yo voy a echar la última partida, pero vamos a ver si puedo probar el sobre, a ver qué tal es, a ver si cumple o no cumple, si funciona o no funciona, agramas nos lo quitamos, cilia, ¿qué es contra brujo? brujo pein, la verdad es que nos tiene que hacer un hijo, y rastrear turno 1, prefiero hacer cantante, prefiero hacer música, prefiero hacer serpientes, prefiero hacer temblores, pues diría que no, a más riesgo, posiblemente no pidemos turno 1, pero me parece bastante mejor esto, bueno, para esta partida, antes de morir, si puedo, aunque no hagamos nada, quiero jugar el sobre de fauna, a ver qué posibilidades te puede dar, oye tío reno, sé que es highlander el mazo, sé que tal, pero, ¿en todas? ¿en serio en todas? ¿cabrón? no sé, no sé, vale, si es fatiga, se puede hacer un cristo, y se puede probar mucho, y si es el, lo diré, si es el pain, tendríamos que ver, a ver si podemos, pegarle un pequeño atraco, en el sentido, de que se haga mucho daño, él, y nosotros rematarle, o, mi querido amigo, esperanzar, vale, vale, y eso nos dice, que es fatiga, no es lo ideal esto, pero no está mal, 1, 3 trampas de los titanes, buscaremos significado oculto, y rata no creo, pero bueno, no vendría mal tampoco, no sé, que pidemos, la armónica solista, al observador, vamos a hacer esto siempre, turno 4, bocic, turno 5, tirar el sobre, no lo veo del todo, no sé, como un gigante de aquí, quizás, mitigar un poquito de daño, trampa de hielo, ahora mismo, no ventas, querida, quiero significado oculto, siempre, quizás, es robar dos cartas, sí, creo que sí, puede ser muy lento, pero, o sea, nos empieza a pasar ya mucho daño, y realmente, robo de vida no tenemos, la obertura ha llegado, que como paras, como paras esto, si tu mal inicial, está el señor Reno, nos matas ya, todavía no, yo quiero tirar el sobre, simplemente, pero nada, nos pasa mucho daño, la turno 1, ok, esto está muy fuerte, es un 2-2, ok, pero salía de diablillo, en moneda esto, es que turno 3, ya os recuerdo, que turno 3, me ha hecho toda esta mesa, además de luego, todo el daño que tiene, luego, que te puede pasar, y tal, no, no, este contra brujo, justamente, por lo que sea, vamos un poquito mal, no estamos muertos ya, ¿no? 9, 11, mucho silencio, vale, pues bueno, partida que nos han reventado, sí, pero vamos a tirar, a ver qué bestias nos puede dar, a ver si sería algo decente, bueno, vale, lo podríamos tirar, nos da una carta, no me interesa mucho, tampoco mucho, y dormilón del pasillo, nos vamos a dormir nosotros, y ahora sí, vamos a sacar, esto así como un bonus, vale, vamos a intentar sacar una moraleja, a este mazo, y bueno, aquí tenemos el mazo, ha sido en total el vídeo, un 3-2, esta última, pues bueno, nos han dado por todos los lados, sinceramente, pero es un poco lo que le pasa a este mazo, es decir, este mazo, el tema de los secretos, por norma general, suelen ir bien, cuando tú estás ganando la mesa, para qué, porque el rival, si tú ganas la mesa, si estás ganando la mesa, y el rival tiene que hacer un área, y tiene la trampa de hielo, pues le revientas un montón, el problema es que salgan mazos, más agresivos que tú, y este mazo, sí que es cierto, que bueno, tiene costes 1, no está mal, esto no está mal, la música tampoco, el cantante lo lleva simplemente, porque te cicla una carta, pero como te sal, lo primero, como salgas segundo, y el rival tenga drop 1, ya estás jodido, en este mazo, un poco la sensación que me ha dado, y, segundo, que es que hay costes 1, turnos 1, 2 o 3, ahora mismo, muy locos, por ejemplo, el que hemos visto del, del brujo, así que lo he dicho, ha sido turno 3, turno 3 tenía un 2-2, 3-3-3, parece un trabalenguas, pero bueno, y un 3-4, turno 3, trillete de brujo pain, y, por ejemplo, también el de K, el de K simplemente con, bueno, creo que ha jugado el esbirrito del 1-3, nos ha jugado víctimas de la mina, y luego un 3-3, y con eso ya te ganan la mesa, entonces, un poco así, de hecho, si os dais cuenta, lo que hemos ganado ha sido a sacerdote, a guerrero, y a mago, mazos lentos, mazos en los que nosotros le hemos conseguido ganar la mesa, y luego poder defendernos, o sacar valor a nuestros secretos, entonces, yo creo que debería ir un poquito por ahí, tiene sinergia, es decir, tiene mucha sinergia, el tema de los secretos está muy bien, porque está muy bien, no podemos engañar, producto 9, es un cartonazo, y se va a jugar muchísimo, ya os lo adelanto, que se va a jugar muchísimo, pero para llevar los Highlanders necesitamos depender un poquito del meta, porque es que no tenemos forma de volver a la partida, no sé si ahora mismo Cazador tendría algún tipo de forma de volver a la mesa, pero justamente este mazo en concreto no la tiene, entonces, los enfrentamientos en los que seamos segundos, y el rival sea un poquito más, además con que sea un poquito más agresivo que nosotros, directamente no podemos hacer nada, de la sensación que me ha dado, ¿cómo se podría mejorar? Pues sinceramente, ahora mismo, no lo sé, no soy medín Cazador, pero bueno, si os estáis enfrentando a mucho guerrero, mucho mazo lento, pues oye, este mazo puede servir, puede estar bastante bien, es un mazo carete, obviamente al final son Highlanders, y los mazos Highlanders siempre son bastante así, pero si lo tenéis, lo podéis probar, lo he hecho contra mazos lentos, va bien, funciona bien, de hecho hemos atracado un poquito, pero si os encontré mucho agro, con este mazo, no podéis pretender ser muy agresivos, y de hecho me aventuro a decir, no lo tengo muy claro, porque lo he dicho, me falta un poco de partidas, pero diría que ahora mismo, ningún Cazador, puede tener mejor Ehrlich, que por ejemplo un Brujo, es imposible, que Cazador tenga mejor Ehrlich, que en un Brujo, es Cazador 30 al uso, ¿qué pasa? que si es Brujo Pain, sí que es cierto, que puedes tener un poquito esa ventaja, de que él se hace daño, y luego tú puedas rematarle con Hechizo, pero ya sería un poco más situacional, pero Cazador me da un poco de pena, me gusta, me gusta la clase, me gusta que esté en el meta, y me da un poquito de pena, porque sí que es cierto, que está bastante cortado al final, Cantante disfrazada, la nerfearon, os recuerdo, Temblores Vivificantes, lo nerfearon, Juan más por aquí, lo diré, El Monta lo nerfearon, Pocic, es otra carta, que también nerfearon, que no es de Cazador, pero bueno, un poco así de mazos agresivos, el Arco de Cuerda Estelar, lo nerfearon, Reno, bueno, la Reno es otra cosa, pero también está nerfeado, entonces lleva ciertas cartas nerfeadas, y otras que directamente nos lleva, después del nerfeo, que hacen que Cazador, lo he dicho, te cumpla, a mí la definición de este mazo, es cumple, pero, cumple, pero, así que bueno, lo he dicho gente, no me enrollo muchísimo, no me enrollo más, nos vemos esta tarde, lo he dicho en directo, cuando veis este mazo, cuando veis este vídeo, pues media hora, una hora como mucho más tarde, estaremos en directo, y a las 7 de la tarde, evento con Cheki, de verdad, pasaros porque va a estar muy guay, va a estar muy interesante, así que gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, ya sabéis que si os gusta el contenido, podéis darle like y suscribiros, que me apoyáis un montón, y el gratuito, como digo siempre, y poquito más, espero que tengáis un buen día, y nos vemos pronto.